El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, negó que existe una petición por parte de la PGR hacia el Poder Ejecutivo del Estado para brindar información sobre posible indagatoria contra Rodrigo Vallejo Mora. El gobernador, no sé si tenga usted ya alguna petición formal de la PGR para brindar información relacionada con esta posible indagatoria que se va a abrir contra uno de los hijos del exgobernador Pausto Vallejo y si tiene conocimiento de que hay alguna denuncia penal que él haya presentado aquí en Michoacán por las supuestas amenazas que recibió. No, no tenemos ninguna noticia en ese sentido en cuanto a su primera pregunta. El mandatario michoacano encabezó una rueda de prensa con el secretario de Finanzas y el contralor del Estado para hablar sobre la situación económica de la entidad, donde se negó a opinar sobre otros temas. Para Cazarte B, Sandra Sáenz. Tras descartar un rescate financiero por parte de la federación, el gobierno de Michoacán reveló que adeudos heredados por sus antecesores Leonel Godoy y Fausto Vallejo por más de 26 mil millones de pesos han provocado un deterioro económico a la administración actual. Con base en un análisis preliminar de la hacienda pública realizado durante las primeras semanas de la presente administración, la información disponible nos arroja un diagnóstico que concluye que las finanzas públicas estatales han presentado un deterioro constante desde por lo menos el año 2008. Ante esta situación, Carlos Rodríguez anunció un programa de fortalecimiento económico basado en un ajuste estructural para contener la debacle financiera. El gobierno estatal advirtió que de la revisión efectuada se deslindarán responsabilidades. Para Cazarte B, Sandra Sáenz. En entrevista a Cruz López Aguilar, procurador agrario federal, mencionó que el conflicto que inició con la invasión de los terrenos al no respetarse la expropiación de la isla de La Palma, se podrá resolver solo con la conciliación entre ejidatarios y gobierno. Nos va a respaldar el señor gobernador para establecer un trabajo de conciliación, o sea, porque aparte la problemática está complicada porque además hay como unos siete juicios en esa área y hasta donde yo sé, uno o dos amparos también interpuestos. De las más de 600 hectáreas que componen el complejo de la isla de La Palma, ubicada en el puerto Lázaro Cárdenas, 405 están actualmente libres. El resto es donde se han asentado nuevamente los ejidatarios. Para Cazarte B, Sandra Sáenz. Cientos de transportistas, integrantes del Estaspe y organizaciones civiles marcharon del monumento a Lázaro Cárdenas a Palacio de Gobierno para solicitar a la PGR una investigación apegada a derecho. En el proceso que se sigue contra el líder transportista José Trinidad Martínez Pazalagua. La marcha que culminó en Palacio de Gobierno, con la recepción de la PGR, de una comisión de manifestantes, se realizó sin dejar de prestar el servicio de transporte a la población. Con información de Valeria Asencio, Informa, Cuasar TV. Con una marcha realizada por el Periférico Independencia, que culminó con un bloqueo en el cruce con la avenida Ciervo de la Nación, cientos de egresados de las normales de Michoacán solicitaron a las autoridades estatales y federales la entrega de plazas automáticas. Pues era claro, ¿no? La no aceptación del examen de oposición y por lo tanto el rechazo total a la misma reforma. Las normales no vamos a realizar ningún examen. Los manifestantes solicitaron al gobernador Salvador Jara Guerrero sea el puente para la interlocución con la federación, ya que en caso de no tener una respuesta favorable, emprenderán una serie de movilizaciones en los próximos días. Con información de Oscar Suárez, Informa, Cuasar TV. El zoológico Benito Juárez de Morelia superó en un 25% la afluencia de visitantes en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó el director del parque Ezequiel Chávez Sánchez. Amos, nuevamente tenemos hasta el día de ayer, contamos con una asistencia de 55 mil asistentes, valga la redundancia. Esto implica ya un porcentaje mayor, cerca del 25%. El zoológico de Morelia ocupa el tercer lugar nacional y cuarto de Latinoamérica por el número de especies que se albergan. Para Cuasar TV, Diana Salazar. Con una asistencia de 150 niños, el zoológico Benito Juárez de Morelia realizó este viernes la ceremonia de clausura del curso de verano en donde los pequeñines aprendieron el cuidado de la fauna silvestre. Este curso que tiene y va a seguir teniendo la intención de que los niños, las niñas, los chiquitines tengan un acercamiento con la fauna silvestre, aprendan a respetar a los seres vivos. El director del parque, Ezequiel Chávez Sánchez, informó que se cumple el objetivo del curso durante las tres semanas de duración. Para Cuasar TV, Diana Salazar. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.